Pero ha conseguido, vean de nuevo la acción, poner el interior a media altura. Es difícil este remate y además en el palo corto, viéndolo otra vez, todavía se hace más difícil lo que hace. Es verdad que el portero no es que se la coma, simplemente se la encuentra y la intenta rechazar, pero... Dani Huiza, el que... Gracias por ver el video.